Un tema súper especial que les quiero dedicar a toda la gente que se está conectando Y si ya llegaron los compares del sabor Sonpa, Sammy, Rojo, Joker, Miguelón, Chiripa, Diablo, Goyo, Monsito, Manuel, Dani, Carmen y Yusé ¡Claro que sí! ¡Vamos con la música! ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Ya vienen los sonidos en el cielo ¡Se llama, se titula! Sonido Destroyer Sonido Destroyer Y esto empieza suave, suave, sabroso Los sonidos en el cielo Y véngase sabor No somos de aquí ni de allá Pero sí somos sonidiaras de corazón La bella, Mavis Y Mari y la famosa Ekra ¿Ya nos acompaña? Y dice Destroyer Empieza el sabor Sonido Destroyer Sonido Destroyer Ajá, ajá Venga el sabor De la cumbia Sonidos en el cielo Sonidos en el cielo Ay, qué rico ¿Quienes? Dos por favor Dos Ellos son los chupetones Ay, qué rica cumbia La agrupación de los chupetones O, dicen ¿Qué, qué ricos chupetones? saludo para el saludo especial el famoso piloto y área 51 empiezan a compartir gracias esto es los sonidos en el cielo los jinetes del apocalipsis escucha que sabor la agrupación de los chupetones qué bonita cumbia bailele con sabor y dice para el famoso malandro soldado el amor de mi vida de parte de la cariñosa bronx amor 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 venga para su dios rey azteca y sus chococrispis ahí está el saludo mi compadre rey azteca a favor no 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 ellos son los chupetones no no quienes 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 no que ricos chupetones que ricos chupetones ajá olala para el exo de la liverpool que anda trabajando duro duro y sabroso pa'eh ajá ajá sondido rey azteca Venga, venga el sabor, la revolución de los sonidos, lo dice, venga el sabor, los sonidos en el cielo, de bonita cumbia para iniciar, esta bonita transmisión, para todos ustedes, se va, se va, para los reyes de San Pedro, mandan los vatos locos, hoy nos acompaña, continuamos. Destroye.